Hoy en México seremos afortunados. ¿Por qué? Porque antes que nadie tendremos oportunidad de ver la entrega final de una de las franquicias más exitosas y que marcaron un referente sin duda en la industria del cine. ¿De cuál estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De Jurassic Park, Jurassic World. Y nos vamos a conectar completamente en vivo con su protagonista, quien lleva la batuta desde hace un par de años ya en esta nueva franquicia. Es Chris Pratt, que está en Los Ángeles, California. Chris, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido a México, aunque sea a la distancia. Conoces muy bien México, sin duda. Eres muy querido. Nosotros estamos listos para esta nueva aventura. Tú lo estás. ¿Sabes lo que la gente está esperando esta entrega? Esto es un aventurero. Es un film de 30 años en el making. We are wrapping up the Jurassic franchise, the sixth, it's the sixth film of six, the final chapter, Jurassic World Dominion. It opens June 10th. It's got all the original cast members from the first Jurassic film. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, B.D. Wong, as well as some beloved characters from Jurassic World and a whole slew of new cast members. It feels global. It's the island is gone and now the dinosaurs have gone around the entire world. And it's just a big and beautiful, epic conclusion. It's like the finale of a fireworks show. It just explodes for two hours straight. I can't wait for people to see it. Oye, Chris, es que realmente suena increíble. ¿Pudiste ver la reacción de los fanáticos? Nomás se iban lanzando estos avances. Chris, sin duda te has consolidado como una de las figuras masculinas en el género de acción, sobre todo de superhéroes. Pero, ¿qué más tienes en mente? ¿Quisieras ya incursionar en otros géneros? ¿Estás satisfecho con lo que has logrado hasta ahora? Man, I don't really know. I don't really know. It's kind of exciting. I think that this past 10 years, I've been working on franchises with Guardians of the Galaxy and with Jurassic World and a handful of other projects. And there hasn't been a ton of uncertainty for me over the past 10 years because I've pretty much known what my next job would be. And so now I've got one job potentially lined up for the end of this year. And I'm not sure. I'm excited to see what the world brings me. But I'm also looking forward to spending more time at home and being more present as a husband and as a father to my three children and, you know, enjoying some of the fruits of my hard labor over the past 10 years. I'm looking forward to that. Coming down and visiting Mexico more often and hanging out with the folks down there. I don't know what it is, but I'm excited for it. I don't know what it is, but I'm ready. Pero estás listo. Esto es lo más importante. Oye, como dices que conoces también México, ya conoces también a algunos de los colegas mexicanos que están haciendo buenos papeles allá en Hollywood. ¿Quisieras trabajar con alguien? You know, I worked with Manuel Rufo on The Magnificent Seven. I think he's a fantastic actor. I've been really dying to work with him again. It's been a while since I've been able to spend some time with him. I'd like to work with him again. Chris, se nos acaba el tiempo, pero gracias por este espacio y conste. Te esperamos acá en México. Gracias, cuídate. Ahí está Chris Pratt en exclusiva para nosotros antes que nadie y a disfrutar de la entrega final de Jurassic World Dominion. Gracias, cuídate.